Los consejos locales de gestión de riesgo asesoran a los alcaldes locales y acompañan, coordinan en procesos de planes locales de gestión de riesgos, implementación de acciones de conocimiento, reducción, preparación para la respuesta, fortalecimiento de capacidades comunitarias y gobernanza. Esperamos que el proceso que se ha desarrollado consolidarse con candidatos que terminen siendo electos en las 19 localidades y que puedan entrar en los dos siguientes años a asesorar y acompañar el nuevo componente de gestión de riesgo en los planes de desarrollo y lograr que la gestión de riesgo tenga las mejores condiciones en esta próxima administración. De acuerdo con el decreto 172 de 2014, el IDPAC junto con el IDGER tienen la responsabilidad de elegir el mecanismo de participación de estas elecciones. El mecanismo elegido en este caso fueron las asambleas presenciales en las 19 localidades urbanas de la ciudad. ¿Qué se decidió? Que se iba a hacer a través de la plataforma electrónica BOTEC, con tal de que fuese más transparente, más seguro y más confiable. Los resultados, tuvimos 386 posibles votantes, de estos 386 hubo una votación de 199, es decir del 51.55%. Ya hicimos toda nuestra logística, explicación de la normatividad, del proceso que es el consejo local, hicimos lo de los nodos. Sigamos trabajando por nuestra comunidad en todo el tema de gestión de riesgo y cambio climático, sigamos aportando en todo este proceso al consejo local de gestión de riesgo y agradecerles a todos por el apoyo que hemos tenido hasta el momento.